Hay dos cosas fundamentales que debe de aprender en la vida cualquier tipo de cristiano, un cristiano verdadero. Primero, aprender su palabra. No podemos nosotros tener una vida cristiana sin estudiar su palabra. Y segundo, lo que tenemos que aprender es a orar. Tenemos que aprender a hablar con Dios. Tenemos que aprender a pedirle a Dios las cosas. Ahora, hay que saber orar y hacerlo con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra de Dios. Es imposible, no es difícil, imposible. Si vos buscas palabra imposible en la Biblia, casi no hay. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible. Pero aquí sí encontrar esa palabra. Pero no es algo para Dios, sino para nosotros. Es imposible agradarle a Dios sin fe. Sin fe. ¡Gracias!